Vamos a echarle a andar. Le puse cartón, puesto que no tenía madera. A una chimenea lo más importante es que el humo siempre se vaya para arriba, para que no salga nada hacia acá, hacia la casa. Esta es una chimenea de tabique rojo. Está elevado el fuego, la parte que ves abajo es para el espacio donde uno pone la madera. Este tabique rojo. Este es un tablón, polín. Y bueno, el acabado es de ladrillo con piedra de río. Y puedes ver como el humo se va hacia arriba y nada sale hacia adentro. En una chimenea siempre lo más importante es eso, que nada de humo salga hacia afuera. Y el calor pues se siente de inmediato. Y está en esquina. Te voy a grabar la parte de arriba. Ok, aquí tenemos lo que se conoce, lo que es el chacuaco. Esta parte de acá, y el humo sale por aquí. Si pones aquí tu mano, sale calientísimo el aire. Esta parte de aquí, no está terminada. Fue en el temblor que hubo, y se cayó esa parte. Pero todo lo demás está pegado. No sé si se alcanza a ver como ya sale el humo. Y se le pone su sombrero para que no le entre el agua. Y debe de tener la entrada de los cuatro puntos cardinales para la entrada del viento. Es fundamental que el viento entre. Cuando te fabricas una chimenea, debes de estar totalmente seguro que quien la va a fabricar, debe de saber cómo se hace la cámara de humo. La que va adentro. Adentro hasta el fondo. Para que el humo no se venga hacia afuera, que es muy peligroso. Y pueda ser extraído hacia arriba, y expulsado por aquí.